Sarlo y Tenenbaum versus la medicina. En el contexto de la planificada obsesiva embestida contra la cámpora, Sarlo se sumó a Tenenbaum en la nueva modalidad de saber más de medicina que los médicos. Ayer escuchaba a uno que le preguntaba a un médico por la salud del hijo de la presidenta. ¿Te gusta o no? Hay una embestidura, hay un protocolo, lo tienen que cuidar. Y el tipo llamó a un médico cualquiera diciendo, si usted hubiera hecho esto, le hubiera mandado un avión, aunque sí, es el hijo de la presidenta, hay que cuidar la institución del pará ejecutivo. Vamos a gastar plata en el tango para que nadie te pide. Y el tipo, bueno, yo te quiero decir que no estoy de acuerdo. Vos tenés que preguntar como periodista. O sea, preguntar, no usar al otro para opinar lo que vos querés. Daniel López Rosetti, ¿leíste el parte médico? Me di el parte médico. ¿Sí? Artritis es inflamación de una articulación. Es muy doloroso y genera impotencia funcional. Es decir, si hay un momento en que la rodilla no se puede mover... Olvídate por un momento de Máximo Kirchner. Pensá en un abuelo que tiene ese problema en Santa Cruz. Cuando se da esa situación, le dice, ¿tiene que ser ya o ya? ¿O puede esperar...? Interpretá que una articulación que tiene sepsis, sepsis es infección. Y las membranas y nobiales que rodean a esa articulación están infectadas. Y eso ya es más serio todavía. A ver, Daniel, te lo pregunto de otra manera. En lo habitual, ¿la artritis séptica merece un tratamiento urgente o puede esperar, en la mayoría de los casos, unos días? La urgencia es cuando algo hace que corra peligro el órgano o la función. En términos de urgencia, yo atendería muy rápidamente y no me descuidaría. A mí, ¿sabés qué? A mí me resulta raro. A mí me resulta raro. Que se mande un avión tan caro para traer urgentemente a la mejor clica del país para tratar una afección que, por lo que uno lee, uno escucha, suele ser una afección que sea manejable. No es una operación de urgencia, no es un tumor, no es SIDA, no es, por suerte, ¿no? Es manejable. Entonces, manejable y en el medio. Dado que es el hijo de la presidenta, mandamos un avión espectacular y va a un hospital. Es una enfermedad que puede tener cualquiera y la cual se cura y se sobrevive. Entonces, este... Yo te respondo, Ernesto. Desde el punto de vista, yo puedo opinar solamente como médico, que es mi función y es a lo que me aplico y es lo que hago y es lo que practico. Particularmente, en este caso, yo haría todo lo posible. Como lo haría por vos o por cualquiera. Movilizo todo lo posible. En este caso particular, tratándose de la familia presidencial, todavía te diría aún más. Si yo hubiese actuado como médico, hubiese hecho lo que se hizo. Como decíamos, la columna de la coca en La Nación, donde si no, también cuestiona a los expertos. Diario La Nación por Beatriz Sarlo. El imperio del yo. En una situación cuyo parte médico no indica una gravedad obnubilante, a Máximo Kirchner lo fue a buscar a Santa Cruz y lo trajo a Buenos Aires el avión presidencial, que también lleva a Florencia de aquí para allá. Si hiciera falta una prueba que uniera a Cristina Kirchner como persona privada, madre de dos hijos con la presidenta de la república, no habría que buscar más lejos. Y en consonancia, tras poner al aire 6, 7, 8 el segmento recién repetido, Tenenbaum comenzó a tuitear en forma insistente. Twitters de Ernesto Tenenbaum. Para todos los que preguntan, sigo pensando que el movimiento del Tango 01 para traer a Máximo o mover a Florencia no se justifican. Veo alguna gente exaltada con el tema. Sigo pensando que la utilización del Tango 01 para trasladar a Máximo fue incorrecta. Lamento. Es curioso cómo algunas personas defienden más a la familia presidencial, se ofenden ante cualquier crítica que al gobierno. Raro. En la discusión pública no debería haber intocables. No lo fue Menem ni De la Rúa. ¿Por qué deberían serlo Cristina o Máximo? El último martes, Eduardo Josami y Nora le explicaban muy bien a Ernesto lo que aquí se discute. La presidenta tiene a su hijo enfermo, trata de que se lo atienda lo más rápido posible y es la presidenta de la nación. No puede viajar en tren, en un tren cualquiera o hacer cualquier cosa que haya en particular. Hay problemas de protocolo, de seguridad, es una cosa obvia. Me parece que hay una intención de buscar, de instalar una chicana cuando la respuesta más razonable sería decir estamos preocupados porque, bueno, el hijo de la presidenta de la nación pasó por una situación difícil y esperamos que se reponga. Esto es lo que se dice en todos los países del mundo frente a una situación de este tipo. La intencionalidad está fundada en una, siendo bien intencionada en la interpretación, en una profunda ignorancia. Porque existe una ley y un decreto y varios decretos modificatorios que regulan la actividad de la casa militar, que es la que garantiza la seguridad y el traslado de la familia presidencial. Entonces está previsto que la familia de la presidenta, en este caso la presidenta y sus hijos, tienen las mismas prerrogativas de seguridad y traslado que la presidenta de la nación. Mientras tanto, esa misma noche, Mempo le recordaba a Tenenbaum la total protección que el monopolio le brinda a Macri. El ejemplo de estos días, muy relacionado con la salud no de Máximo, sino de todos los argentinos, lo constituye el blindaje informativo del que goza este chanchullo macrista. La protección que yo quiero decirlo acá y la verdad que quiero decirlo, la protección que me parece bastante evidente que se le da al señor Macri, que es una especie de señor que está acubierto de todo, es una especie, no sólo él con su actitud, que es una especie que a mí no se me pega nada, yo acá no tengo nada que ver, sino que además la protección periodística que tiene Macri, que esto es muy evidente, yo entiendo, el gobierno de la ciudad y el color amarillo es el principal avisador de los grandes diarios argentinos, pero esto también me parece que no debería hacerles perder el hecho de que hay una responsabilidad compartida en un montón de temas, y no sólo en las escuchas, tiene que ver con las escuelas, tiene que ver con la inacción y un montón de cosas, con la gente sin casa, digo, el gran periodismo a Macri lo tiene protegido totalmente. Acusan de lobista de laboratorios al novio de Miquetti. La fiscal Mónica Cuñarro sostuvo que Juan Tonelli, el novio de la diputada macrista y ex vicejefa de gobierno Gabriela Miquetti, fue a verla para pedirle que no se avanzara con la ley de regulación de medicamentos libres. Se trata de una disposición nacional que se cumple en todo el país, menos en la ciudad de Buenos Aires, porque el jefe de gobierno Mauricio Macri decidió vetarla.